Tercera parte. Capítulo 13. Era oscuro otra vez y Theasle no comprendía cómo había ido a parar al bosque umbrío. Raúdman, Kern, el camión. ¿Dónde se habían metido? ¿Qué había sucedido con el día? ¿Por qué avanzaba apresuradamente y a tropezones entre las sólidas sombras de los árboles? Se recostó jadeando contra el tronco de un árbol, sintiendo que el dolor de su pecho se despertaba de su profundo letargo. Estaba tan desorientado que tuvo miedo. No había perdido el rumbo. Sabía que tenía que seguir yendo hacia adelante, tenía que continuar pero no comprendía por qué ni cómo. Raúdman. Eso sí lo recordaba. Raúdman había querido llevarlo a un médico. Recordó haber estado acostado de espaldas sobre el suelo de madera del camión. Buscó desesperado una explicación para comprender cómo había llegado desde allí hasta este lugar. Había luchado con trautman para que no lo llevara a ver al médico. A lo mejor había conseguido escaparse del camión y había atravesado el campo arado en dirección al bosque. Cualquier cosa con tal de no suspender su vigilia antes de tiempo. Para acercarse más al muchacho. Para ayudar a capturarlo. Pero no era así. Sabía que no podía ser así. No podía haber luchado contra trautman en el estado en que se encontraba. No podía pensar. Tenía que apresurarse en seguir adelante a pesar del dolor en su pecho y de la terrible sensación de que alguien estaba persiguiéndole o que le perseguiría en cualquier momento. El muchacho. ¿Sería el muchacho quien lo perseguía? La cubierta de nupes se abrió y la luna creciente brilló entre ellas, iluminando los árboles, permitiéndole ver los automóviles viejos que lo rodeaban, amontonados unos sobre otros, hacinados contra los árboles, cientos de ellos, rotos, cercenados, carcomidos. Parecía un cementerio grotesco en el que se reflejaba la luz de la luna sobre los perfiles curvilíneos. Y silencioso. No hacía ningún ruido ni siquiera al caminar sobre las hojas, guardabarros abollados y vidrios rotos. Se deslizaba. Y de algún modo tenía la certeza de que no era el muchacho el que lo perseguía sino otra persona. ¿Pero por qué se asustó al ver el camino entre los restos fantasmagóricos? ¿Por qué sintió miedo al ver la fila de camiones de la Guardia Nacional estacionados a lo largo del camino? ¿Qué le pasaba Dios mío? ¿Habría perdido la razón? No había nadie allí. Nadie cerca de los camiones. El miedo disminuía. Un coche de la policía, vacío, el último de la fila, el más próximo a la ciudad. Se dirigió hacia él, totalmente enajenado, emergiendo de esa masa de coches destruidos, sin puertas, con los asientos rasgados, los capots abiertos, avanzando por el campo pegado al suelo. Un súbito ruido de vidrios que se rompían resonando agudamente en sus tímpanos lo hizo estremecerse y parpadeó. Estaba otra vez acostado de espaldas. ¿Le habrían disparado mientras atravesaba el campo? Palpó su cuerpo buscando la herida, tropezó con una manta, pero no había tierra debajo suyo. Almohadones blandos. Una tau. Se sorprendió presa del pánico y se dio cuenta de lo que sucedía. Un sofá. ¿Pero dónde, por Dios? ¿Qué era lo que sucedía? Buscó a tientas una luz, tiró una lámpara, hizo funcionar la perilla, parpadeó y descubrió que estaba en su oficina. ¿Pero qué había sucedido con el bosque, los autos rotos, el camino? Sabía muy bien que eran reales. Echó un vistazo a su reloj pero había desaparecido, miró entonces el que estaba sobre su escritorio y comprobó que eran las 12 menos cuarto. A través de las persianas pudo ver que estaba oscuro afuera. Debería ser la medianoche, pero lo último que recordaba era el mediodía. ¿Qué pasaría con el muchacho? ¿Qué habría sucedido? Trató de sentarse sujetándose la cabeza con las manos para impedir que se le partiera en dos, pero alguien había levantado el suelo de su oficina, alejándolo de su alcance. Lanzó una maldición, pero ninguna palabra salió de sus labios. Trepó tambaleándose hasta la puerta, agarró la manija con las dos manos y la hizo girar, pero la puerta parecía trabada. Tiró con todas sus fuerzas, consiguió abrirla aunque casi se desplomó sobre el sofá por el esfuerzo. Abrió los brazos tratando de mantener el equilibrio como si estuviera sobre la cuerda floja, pisando con sus pies desnudos la mullida alfombra de su oficina hasta llegar a las frías baldosas del corredor. Este estaba en tinieblas pero el cuarto de enfrente se veía iluminado. Tuvo que apoyar una mano contra la pared a mitad de camino. ¿Está despierto, jefe? Dijo una voz desde el corredor. ¿Se siente bien? Era muy difícil poder contestarle. Estaba esforzándose aún en descubrir qué le había pasado. Tirado de espaldas sobre el piso del camión mirando la lona grasienta que hacía las veces de techo. La voz que provenía de la radio. Dios mío, no contesta. Se ha metido en el interior de la mina. La lucha contra Udman para impedir que lo metieran en el coche patrulla. Pero y el bosque y la oscuridad. Le pregunté si se sentía bien, jefe, dijo la voz en un tono más fuerte al mismo tiempo que oía pasos que avanzaban por el corredor y un eco que aprisionaba todos los sonidos. El muchacho consiguió decir. El muchacho está en el bosque. ¿Qué dice? La voz estaba encima suyo y dirigió hacia ella su mirada. No debería estar de pie. Descanse. Ya no están en el bosque usted y el muchacho. Ya ha dejado de perseguirlo. Era un agente y Teas le tenía la certeza de conocerlo pero no podía recordar su nombre. Hizo un esfuerzo. Un nombre acudió a su memoria. ¿Arris? Sí, eso era. Arris. Arris, dijo con orgullo. Será mejor que venga al cuarto de enfrente a sentarse y tomar un poco de café. Acabo de prepararlo. Se me rompió una jarra al traer el agua desde el baño. Espero que el ruido no lo haya despertado. El baño. Sí. La voz de Arris resonaba como un eco y el gusto imaginario a café llenó su boca de un sabor amargo, provocándole náuseas. El baño. Avanzó tambaleándose, pasó la puerta de Vaivén y vomitó en el baño mientras Arris lo sujetaba, diciéndole. Siéntese aquí en el piso, pero ya estaba bien y el eco había desaparecido. No. Mi cara. Un poco de agua. Y mientras mojaba sus mejillas y sus ojos con el agua fría volvió a ver la imagen que había dejado de ser un sueño para convertirse en algo real. El muchacho, dijo. El muchacho está en el bosque cerca del camino. En ese cementerio de autos. No se preocupe. Trate de recordar. El muchacho se metió en una mina y se internó en un laberinto de galerías. Permítame. Déjeme que lo tome del brazo. Lo alejó con un movimiento de la mano y se apoyó con los dos brazos sobre el lavatorio, mientras el agua chorreaba por su cara. Le digo que el muchacho ya no está en el bosque. Pero usted no puede saberlo. ¿Cómo llegué aquí? ¿Dónde está Traudman? En el camión. Ordenó a algunos hombres que lo acompañaran hasta el hospital. Ese desgraciado. Le advertí que no debía hacerlo. ¿Cómo vine a parar aquí en lugar del hospital? ¿No recuerda eso tampoco? Dios, los hizo sudar un buen rato. Gritó y pataleó en el coche, tratando de agarrar el volante para impedirles que doblaran hacia el hospital. Gritaba que si querían llevarle a algún lugar, mejor sería que lo trajeran aquí. Nadie iba a atarlo a una cama si podía evitarlo. Hasta que finalmente les dio miedo de hacerle más daño si luchaban contra usted y decidieron obedecerlo. Si he de serle sincero, creo que se alegraron muchísimo al poder librarse de usted por el barullo que hacía. En un momento dado se agarró al volante y casi chocan contra un camión. Lo metieron en la cama en cuanto llegaron aquí, pero nada más irse, usted salió y se metió en un coche con la intención de volver allí. Yo traté de detenerlo, y no me costó mucho hacerlo porque se desmayó frente al volante antes de poder poner en marcha el coche. ¿De veras que no recuerda nada de todo eso? Llegó un médico inmediatamente y después de examinarlo dijo que estaba en más o menos buenas condiciones, salvo por el agotamiento que tenía y que había tomado demasiadas pastillas. Son una mezcla de estimulante y sedante al mismo tiempo, y el doctor dijo que era sorprendente que no hubiera caído antes y con más violencia. Teas le había llenado el lavabo de agua fría, metió la cara adentro y se secó luego con una toalla de papel. ¿Dónde están mis zapatos y mis calcetines? ¿Dónde los han puesto? ¿Para qué los quiere? Eso no le importa. Dígame dónde los guardaron. ¿No pensará volver allá otra vez, verdad? ¿Por qué no se sienta y descansa un poco? Esas cuevas están llenas de hombres. No puede hacer nada. Dijeron que no debía preocuparse y que lo llamarían en cuanto encontraran un rastro del muchacho. Acabo de decirle que no está en donde diablos están mis zapatos y mis calcetines. Se oyó el débil sonido del teléfono en la oficina de enfrente. Harris pareció aliviado con la idea de alejarse para contestarlo. Pasó por la puerta de vaivén del baño, se oyó sonar otra vez el teléfono, luego otra y súbitamente cesó. Teas le enjuagó su boca con agua fría y la escupió. No se animaba a tragarla por miedo a descomponerse nuevamente. Contempló las baldosas sucias del piso del baño, pensó absurdamente que el encargado de la limpieza no cumplía debidamente con su trabajo, abrió la puerta y salió al corredor. Harris estaba al fondo del pasillo, bloqueando la luz con su cuerpo, algo incómodo por lo que tenía que decir. Bien. Dijo Teasle. No sé si debo decírselo. Es una llamada para usted. ¿Sobre el muchacho? Dijo Teasle animándose. ¿Sobre el cementerio de automóviles? No. ¿Y de qué se trata, entonces? ¿Qué es lo que sucede? Es una llamada de larga distancia, su esposa. No supo si atribuirlo al cansancio o a la emoción, pero tuvo que apoyarse contra la pared. Como si un muerto le estuviera hablando. Gracias a todo este problema con el muchacho, había conseguido apartarla de sus pensamientos hasta tal punto, que ahora le resultaba difícil acordarse de su cara. Trató pero no pudo, santo cielo, ¿por qué se empeñaba tanto en recordarla? ¿Quería seguir sufriendo? Creo que sería mejor que no hablase con ella si eso va a hacerlo sentirse mal otra vez. Puedo decirle que no está aquí, dijo Harris. Ana. No. Páseme la comunicación al teléfono de mi despacho. ¿Está seguro? Puedo decirle sin ningún inconveniente que usted ha salido. Vamos, páseme la comunicación allí.